Abordar Demente, así es como es Desde tiempos, viven como virales Tal vez, aún no es tan tarde Para aprender a amar y de odiar olvidarse Mi mente herida sigue, la vida larga es Por fuera de los neves en un loco tren Por fuera de los neves en un loco tren Hoy a los que se dedican, ya toco pa' bien Y a los que se fueron, y crea sus pocas venas Un tipo le dice, que lleva el control La empresa lo vende, y tú vives en un loco tren Mi mente herida sigue, me hace enloquecer Por fuera de los neves en un loco tren Por fuera de los neves en un loco tren Sé que las cosas van mal para mí Tienes que escutar mi voz Por fuera de los neves en un loco tren Por fuera de los neves en un loco tren Por fuera de los neves en un loco tren Por fuera de los neves en un loco tren Por fuera de los neves en un loco tren Por fuera de los neves en un loco tren Por fuera de los neves en un loco tren ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video